Ahora, Manolí, ya saluda, me coñe a dos, me coñe a dos, me voy a dólar. Ahora, Manolí, ya saluda, me coñe a dos, me voy a dólar. Ahora, Manolí, ya saluda, me coñe a dos, me voy a dólar. Ahora, Manolí, ya saluda, me coñe a dos, me voy a dólar, me coñe a dos, me voy a dólar. Manolí, ya saluda, me coñe a dos, me voy a dólar.